Para empezar el día. Buenos días, viernes 7 de enero. Lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. La violencia en Zacatecas no tiene fin. La madrugada del jueves fueron encontrados 10 cuerpos al interior de un vehículo abandonado en las inmediaciones de la Plaza de Armas de la capital del estado, a unos metros de donde despacha el gobernador David Monreal, quien se limitó a decir que el problema de la inseguridad es un tema heredado. El presidente presumió que su gobierno ha frenado el alza de homicidios dolosos. Sin embargo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios dolosos ha sido 74% superior a los cometidos en el gobierno de Peña Nieto durante el mismo lapso y 123% mayor que en los primeros tres años de Felipe Calderón. Siga la ofensiva del gobierno federal contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por el caso Agronitrogenados. La Fiscalía General de la República presentó ante un juez federal la solicitud de extinción de dominio de la residencia de Lozoya en Lomas de Besares, alcaldía de Miguel Hidalgo, valuada en más de 3 millones de dólares. El mundo entero registró por primera vez 2.3 millones de contagios de COVID-19 en tan solo 24 horas, informó la Organización Mundial de la Salud, quien llamó a los gobiernos del mundo a no catalogar la menos grave que Delta, porque infecta, causa hospitalizaciones y fallecimientos de personas. Se cumplió un año del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Luego de perder las elecciones, el expresidente Donald Trump pronunció un discurso que enardeció a sus seguidores y los llamó a la insurrección en contra de sus propias autoridades políticas. Hasta la fecha, más de 700 personas han sido detenidas y se han levantado varias investigaciones. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.